¡Hola viajeros! Mi nombre es Cristin, yo soy Angelis y esta es Comer Viajeros, sabores y tradiciones. Su color se debe a las antiociaminas, un pigmento natural que se encuentra también en el arándano o la frambuesa. En México, la quesadilla consiste en una tortilla con queso gratinado y se puede combinar con otros guisos. Para sofreír la cebolla necesitamos dos cucharadas de aceite. El tomate rojo y el chile se molerán con 200 ml de agua. Una vez caramelizada la cebolla, agregaremos esta salsa. Pasados 5 minutos, agregaremos la carne de pollo previamente cocida y lo integramos con un toque de sal hasta consumir la salsa. Para preparar nuestra masa ocuparemos dos tazas de maíz azul. Este lo pueden encontrar en cadenas comerciales ya preparado o igual en su molino local pueden llevar los granos de maíz azul y que los trituren. Una taza de agua, un poco de sal y sería todo para preparar la masa. Agregaremos el agua de a poco hasta que la masa tenga una consistencia más firme. Lamentablemente el maíz azul es un cultivo escaso en México ya que solo el 7% de las superficies de siembra se dedica a esta variedad. Sé creativo y combina con el guiso que más prefieras. Si te gustó el video no olvides dejarnos tu like y comentarnos que te pareció. ¡Hasta un próximo viaje! ¡Hasta un próximo viaje! ¡Gracias!